Con Algarabía y comparsas llenaron la avenida principal de acceso a esta comunidad, donde se volcaron propios extraños a observar, paso de los participantes que con sus coloridos atuendos encalarnaron este evento organizado por los moradores de Bichoa gran raro el entierro del Galio Compadre. Autoridades municipales de Ita Carnaval, Reina de Guaranda, Concejalas, fueron la atracción de los turistas que visitaron en esta temporada Carnestolenca. La unidad de los pueblos y de las autoridades se observó durante este periodo ícono de los bolivarenses, así de esta manera se despide la temporada de los carnavales 2017. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi, Alarco. Cálico en la colección de la Gran Bichoma Estrela.